El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema de Transporte Colectivo, abre las puertas del Centro de Transferencia Canina, primer proyecto de resguardo temporal en su tipo, cuya construcción se realizó a través de donaciones. En el lugar encontrarás tiernos canes que han sido rescatados en condiciones de alto riesgo. En instalaciones del metro, los requisitos para llevarte un can es llenar una carta compromiso de adopción, cuyo formato podrás bajar en la página web del Sistema de Transporte Colectivo. Además de donar alimento para llevarte una hermosa mascota esterilizada, entrenada y vacunada por trabajadores del metro. ¡Ven! ¡Adopta! Estamos en Avenida de las Culturas y Número, Colonia El Rosario, Delegación Azcapotzalco, teléfono 53627-4142.